En JFK, el valor de hacerlo juntos, hablamos de la importancia que tiene para la cooperativa la obtención de una calificación de riesgos favorable y cómo esto se traduce por un lado en beneficios para los asociados y por otro lado la tranquilidad para ellos y para los clientes de estar respaldados por una buena entidad. De esto vamos a hablar hoy en nuestro programa, atentos a estos testimonios que nos muestran la importancia que tiene para asociados y clientes pertenecer a JFK Cooperativa Financiera. Comenzamos. Hola, soy Fernando Alonso Restrepo Gómez. Tengo unos productos en la JFK. Los tengo desde hace ocho años y me gustó la cooperativa porque tengo conocimiento de que pagan muy buenos intereses. Le brindan mucha confianza, es muy buena entidad para uno tener el dinero invertido en los productos. Eso me llamó la atención, de que es una buena entidad para uno tener ahorros. Estoy en un proceso de la pensión por una discapacidad para garantizar el futuro mío y el de mis hijos. Pues bueno, gracias a Dios ya uno, el mayor no vive aquí con nosotros, pero tengo el menor que estamos pendientes también para que él siga estudiando. Ya salió de su bachillerato y pues con el propósito de que él siga estudiando y tener este dinero como para financiarle a él los estudios. Aparte pues de que por lo menos tengo ese ahorro, pagan bien la tasa de la cooperativa, es una tasa muy buena. Entonces eso también me sirve para los estudios de los hijos y para uno también ir solventando aquí mientras resulta lo de la pensión. Acabo de recibir la noticia de que la cooperativa recibió una muy buena calificación. Pues es muy bueno para los ahorradores y para los socios porque puede estar uno tranquilo de que está en una cooperativa que le brinda a uno mucha confiabilidad. Los beneficios que da la cooperativa son muy buenos porque son beneficios para la familia, para el estudio. En caso tal de uno tener una hospitalización, tener uno cualquier accidente. entonces es una cosa pues que a los clientes, a los socios nos beneficia mucho. A todo el público pues que quiera tener como sus ahorros, la gente que quiera tener un ahorrito bueno y todas las cosas que pueden ir a la cooperativa. Es una entidad muy confiable, donde pagan buenos intereses, donde le van a ayudar mucho si usted se asocia a la cooperativa. Me siento muy tranquilo de tener mis ahorros en la cooperativa, porque es una entidad muy seria, muy confiable, muy sólida. Entonces no tengo ningún riesgo de que voy en algún momento a perder allá mis ahorros. JFK, el valor de hacerlo juntos. Sin duda, nos complace muchísimo compartir con ustedes estas apreciaciones de quienes confían sus ahorros a JFK y a cambio, pues obtienen la tranquilidad de saber que están en una entidad con una buena calificación de riesgos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que toda esta información ustedes la pueden encontrar en la página web jfk.com.com. Será hasta un próximo capítulo. Bueno, cuídense mucho. JFK, cooperativa financiera. El valor de hacerlo juntos.